Cuando era chico, por suerte, tuvimos una familia muy numerosa que siempre acompañó, pero en algún momento pasamos un poco de hambre, que no se comía de noche, se comía de noche y no se comía de día, o si no se comía al mediodía y a la noche no se comía, pero ahora por suerte tuve la oportunidad de debutar en primera y bueno, hoy en día con el sueldo que tengo puedo ayudar a mi familia. Chicos, lo está escuchando José Luis. Qué lindo esto José Luis, sobre todo lo último, que la vida te dé la posibilidad de igualar, de compensar, de dejar atrás ese recuerdo o de tenerlo, pero tenerlo de otra forma. Y en este momento, en un día tan especial, ¿hay margen para mirar hacia atrás, para recordar algún momento en especial y ver dónde estás, dónde has llegado? Buen día. Sí, sí, lo que nos está pasando ahora, jugar una Copa Libertadores, es lo más lindo que nos puede pasar. Pasé por más momentos cuando era chico, como te dije, mi familia somos una gente muy humilde, que siempre nos costó, pero siempre suprimos levantar la cabeza y metiéndolo para adelante. Y bueno, a mí me toca vivir esto y bueno, lo quiero disfrutar y se lo quiero dedicar a mi familia, que siempre me acompañó. ¿Dónde vive tu familia? En Lugano. En Lugano. Y pudiste comprar el departamento, pudiste sacarlos de donde estaban antes, ellos les gusta estar donde estuvieron siempre, ¿cómo es? Sí, sí, justo ellos hicieron, tienen un departamento que es de mi vieja, y bueno, hoy cuando me tocó comprar, la NUM me compró, la plata del 15% se la doy a ellos para que se compren una casa, así que están mirando una casa para poder mudarse. Qué lindo, qué lindo. ¿Y no se hacían un viaje a Porto Alegre? ¿Era difícil? No, mi vieja trabajaba y mi hermano también trabajaba, quería venir, pero a último momento le dieron permiso, pero ya era tarde para que venga. Trataba de que mejor lo vean de allá por la tele, que era lo más importante, porque como nunca salieron, digamos, del país, yo tampoco, iba a ser difícil. ¿Se emociona tu mamá cuando ves donde llegó, cuando ve ella donde llegaste? Sí, sí, mi vieja es la mejor, capaz que me cuesta hablar de mi familia, porque lo siento mucho en la piel, la familia es lo más importante que tengo, mi vieja es la mejor del mundo, así que le quiero mandar un saludo y que lo esté disfrutando de esto lo que me está pasando. Muy bien, bueno, se lo mandamos nosotros también, la felicitamos también por el hijo, por el empujo que ha tenido el hijo. En esos casos, viste, cuando se sufre tanto, cuando están las dificultades tan claras, tantos chicos se frustran, tienen que salir a trabajar, pierden su lugar en las inferiores porque necesitan hacer otras cosas. ¿A vos te pasó eso de tener que decidir si seguías en el fútbol o no, de en algún momento creer que no ibas a llegar? Sí, sí, cuando era más pibes, cuando quedé libre en Quilmes, yo llegué a los 12 años acá a Buenos Aires, se me hizo difícil acostumbrarme, pero bueno, lo hice por mi familia, que me acompañó siempre, y bueno, después quedé libre a los 4 años. Decidí trabajar o hacer changuita para llevar la plata a mi casa, pero un día mi hermano me agarró y me dijo que deje de hacer boludeces y que me ponga a jugar y que vaya a una prueba a San Lorenzo. Y bueno, fui a San Lorenzo, estuve 4 meses probándome, llegaron coordinadores nuevos y nos dijeron que no había lugar. Y justo una semana hubo una prueba en Racing y por suerte me fue bien y quedé ahí. ¿Y qué changuitas hacías? No, iba a trabajar con unos amigos en un camión de tela que descargaba tela, que no era nada fácil, pero bueno, lo hacía por mi familia y para tener unos par de pesos para mí. Y después me juntaba con amigos que me llevaban a jugar a la pelota por plata y bueno, ahí me ganaba un poquito más. Gracias.